La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, muy buenos días a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Les agradecemos su asistencia y su puntualidad. Y bueno, les damos la bienvenida a esta plática en la que se va a ver cómo garantizar su enlace de fibra óptica. Y le damos la bienvenida a Luis Rodrigo López Soto, quien es Product Manager de la marca Pant. Les recuerdo que las preguntas se va a dar un espacio para realizarlas, para que vayan por ahí anotándolas o levanten su mano para habilitar su micrófono y escucharlos. Buenos días, Luis Rodrigo. Perdón, se cortó. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Bueno, bueno? Sí, ya se escucha muy bien. Perdón. Ok, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Aquí empecé con pequeñitas fallas técnicas, pero bueno. El día de hoy vamos a hablar acerca de enlaces de fibra óptica y prácticamente es platicar un poquito acerca de cuáles son las diferencias o no las diferencias. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo se maneja hoy en día la fibra óptica y el tema de cobre. Normalmente hay dos mitos que se hablan mucho acerca de la fibra óptica. Una es que es muy delicada. Es verdad, es delicada en algún punto específico de cuando estamos haciendo los remates. Sin embargo, en el tema de estar haciendo la instalación no es tan delicada como todos pensarían. Y por otro lado, el tema de que la fibra óptica pues es ilimitada, ¿no? No tiene límites. Es por eso que siempre que se habla de largas distancias, pues se dice que la fibra óptica es la solución como tal, ¿no? Entonces, prácticamente el día de hoy el objetivo que vamos a tener es tenemos que identificar cuáles son las cuatro variantes para que nosotros podamos garantizar un enlace de fibra óptica. Y para esto hay que entenderlas y conocerlas. La número uno es vamos a hablar acerca de tipos de fibra óptica. La número dos, vamos a hablar de la longitud de la onda. La número tres serán las velocidades de transmisión y por último hablaremos de la distancia. Ok, empecemos desde cero. ¿Por qué fibra óptica? Pues prácticamente es porque comprende casi todos los mercados de telecomunicaciones para la larga distancia. Puede transmitir decenas de miles de millones de bits por segundo sobre una escena de kilómetros y la fibra es fuertemente instalada en las verticales de las LAN, ahora sí que de las redes LAN y está creciendo en aplicaciones en el escritorio. Ahora, la gran pregunta de todo esto es ¿y cómo lo hace? O sea, ¿cómo es que una fibra óptica? Es que una fibra óptica logra hacer esta comunicación a las largas distancias? Entonces, prácticamente lo que se hace es, bueno, se puede enviar un destello de luz a miles de metros sobre un pedazo de vidrio o de silicio, que realmente eso es lo que es una fibra, no más ancho que un cabello humano, pues conocemos que la realidad es que sí. Entonces, para esto vamos entendiendo un poquito por qué les digo que cuando estamos trabajando con la fibra óptica, uno de los principales mitos es el hecho de que la fibra óptica no es tan delicada. Para esto vamos a pensar ahorita rápidamente en el cable UTP. El cable UTP, si estuviéramos viéndolo de igual manera, tendría un aislamiento PVC, que es como este aislamiento naranja, en este caso, como si estuviéramos comparando peras con peras, y después vienen los cuatro pares del cable blindado, perdón, del cable de UTP que están trenzados, el par naranja, el par café, el par azul y el par verde. ¿Qué pasa? Pues realmente nada más el único recubrimiento protector que traen esos alambres de cobre que vienen trenzados es el PVC. Ahora, vean toda esta estructura de la fibra óptica. Si se fijan, vamos a empezar de lo más pequeño a lo más grande. ¿En dónde sucede la magia? En el núcleo. El núcleo es lo que llamamos que es un tubo de silicio, que es un vidrio, tipo de vidrio, y que es más pequeño que el cabello humano. Entonces, prácticamente ahí se nos sucede la magia. ¿Cómo lo hace? Con la ayuda del revestimiento, que es otro tipo de vidrio, que lo que va a hacer es de que estas dos capas, cuando tú le metes unas de luz, va a permitir que la luz rebote hasta cierto punto que tengas una comunicación de un punto A con un punto B. Después viene el buffer. El buffer, como tal, es el primer recubrimiento que tiene la fibra óptica con el que nos va a apoyar a protegerla. Este es el que nos va a permitir hacer un remate en campo. Si la fibra óptica no está buferizada, o no tiene el tamaño de esos 900 micrones, no lo vas a poder rematar, porque muchas fibras vienen nada más con los filamentos de aramida, vienen los tubos, y en esos tubos vienen ya los hilos de fibra óptica que nada más tienen revestimiento. Entonces, muchas de esas veces es problemático cuando no entendemos esto. Entonces, es importante que sus fibras, para que se rematen, están buferizadas. Más adelante les platicaré qué se puede hacer cuando esto pasa. Pero es importante que sepan que la segunda capa que protege el núcleo es el buffer. Después vienen los filamentos o las fibras de aramida. Las fibras de aramida, todo el mundo las conocemos como el nombre comercial que se llama Kevlar. Y si se preguntan, digo, me imagino que cuando dicen Kevlar, a todos se nos vienen los chalecos antibalas. ¿Por qué? Porque es una fibra muy rugosa, muy ráspera. Entonces, cuando se hace, obviamente, un material en concreto, pues puede llegar a soportar hasta impactos de bala. Aquí es en donde radica todo este tema de que la fibra no es tan delicada. Sí, trae estos filamentos porque creen que sea. Es prácticamente para recubrir y resguardar el núcleo. Y después viene el aislamiento de PVC. Ahora, esto en una fibra normal, indoor, indoor outdoor, dieléctrica, etcétera. Pero para todas aquellas que vamos a poner al exterior, que nada más se van a enterrar, etcétera, muchas de estas traen un apartado más que después de los filamentos de aramida, o de las fibras de aramida, viene la parte del que, perdón, viene la parte de lo que viene siendo su armadura. La armadura como tal puede ser, puede tener una armadura dieléctrica, puede tener una armadura de aluminio, puede tener metálica. O sea, depende de la solución que tú vayas a implementar, es el tipo de arma, de una fibra armada, o sea, que es la armadura, la, este, que ya esa armadura lo que va a hacer es proteger todavía más esa fibra. Entonces imagínense que van a poner una fibra que saben que le van a estar pasando carros, ¿no? Por encima. Ah, bueno, pues hay unas fibras que están sumamente robustas, que no se pueden ni doblar, o sea, es muy difícil llegar a ser como el doblez, ¿no? Entonces, insisto, para todo hay aplicaciones. Las que van acuáticas muchas veces traen un tipo de armadura, ¿no? Y es un cable súper robusto, este, que a veces está gigantesco, ¿no? Y obviamente se usa para comunicaciones nutricidas. Entonces, vaya, hay muchas soluciones en fibra óptica. Ok, ¿cómo funciona? Como tal es, imagínense, hay dos tipos de núcleos, ¿no? Y aquí me voy a adelantar un poquito a estas láminas, y voy a empezar, que creo que es la parte como más importante, vamos a empezar a hablar de los tipos de fibras ópticas. Ok, ¿cuáles son los tipos de fibras ópticas? Tenemos prácticamente cuatro que son multimodo y una monomodo. Entonces, hay dos tipos, las multimodo y las monomodo. Las multimodo, que son prácticamente para corta distancia, y las monomodo para su larga distancia. Y prácticamente su abreviación es OM para las multimodo y OS para las monomodo. En este caso, si se fijan, y cuando ustedes están en una licitación, normalmente ven estos numeritos. Ah, ven, multimodo 62.5 diagonal 125. Esto es parte del estándar. El estándar que, ah, bueno, pues, el estándar que ve toda la parte de cableado, siempre lo he mencionado, es la TI-A568. La revisión actual es la D. Y en el inciso 2, en el inciso 3, perdón, se habla acerca de todos los componentes de fibra óptica. Y aquí lo que dice es de que el núcleo de las multimodo empezó con la OM1, que tenía un núcleo de 62.5. Luego viene una diagonal y dice 125. Esos 125, la medida como tal, son mitrones, que es pues una unidad de medida muy pequeña. Y lo que dice es de que 62.5 es el núcleo y 125 son el revestimiento. Ahora, ese revestimiento, si se fijan, es un estándar. Entonces, lo que va a cambiar es el núcleo, pero los 125 se van a mantener en todas. Entonces, ¿qué pasa con esta 62.5? Es una fibra obsoleta. La OM1 ya está obsoleta y ya no se usa. Y al final de la sesión voy a hacer un ejercicio en el cual quiero que recapaciten por qué ya no se usa. ¿La llegan a solicitar aún? Sí. ¿Por qué? Porque es una de las mayor base instalada de fibras ópticas en todo el tema industrial. Y cada que hay problemas, piden que vayan y que arreglen las OM1. Aquí es donde yo hago un paréntesis. No porque todo funcione, significa que es lo mejor. Entonces, con la evolución que ha tenido el cableado estructurado, la fibra óptica y los anchos de banda, hoy ya no es una solución manejar las fibras, este OM1. Lo vamos a ver al final, pero si entendemos todos los conceptos. Pero sí quiero que se queden con esa frase para el final. Entonces, después vamos con la OM2. La OM2... Ah, me falta nada más mencionar. En las OM1, 62.5, las velocidades que se manejan es 10, 100. O sea, hablando de megabytes. Entonces, ojo, esa es la velocidad que permitían. ¿Y por qué? Porque los switches también en el área industrial, pues es lo que manejan para un PLC, para un robot. Entonces, es por eso que es como para que entiendan un poquito el ecosistema. Sigamos. Multimodos OM2. La OM2 es la evolución en donde ya acepta llegar a 10, 100 y 1000. O sea, se hace como un giga, el equivalente a un cable categoría 6 en cobre. ¿Y qué pasa? El núcleo se hace más pequeño. Se va hasta 50. Y actualmente, ese es el estándar de las fibras multimodo. Si se fijan, la fibra OM3 y la fibra OM4 también son de 50 su núcleo y obviamente diagonal 125 del revestimiento. La diferencia entre la OM2, la OM3 y la OM4 es que la OM2 tiene o maneja velocidades a giga y la OM3 y la OM4 maneja velocidades hasta 10 gigas o puede superarlas un poquito dependiendo el tipo de solución que montan de fibras ópticas. Entonces, prácticamente, lo que te dice es que está preparada para ello. Y por último, tenemos la monomodo. La monomodo tiene un núcleo de 9 diagonal 125 mitrones. Entonces, es así como se maneja. Ok, ahora me regreso un poquito. Ok, ¿cómo funciona? Si se fijan en estas dos partes, lo que está pasando es que tenemos una fibra multimodo y luego tenemos nuestra fibra monomodo. La fibra óptica es solo el medio. Y el medio me refiero a que solo es un pedazo de vidrio. ¿Cómo hay una comunicación entonces? Ah, pues la comunicación se da porque tú le insertas a un switch, un transciber o el switch maneja un haz de luz. Este haz de luz es quien va a ayudar a hacer la comunicación. Entonces, lo que va a pasar es de que tú vas a tener este núcleo. Este es un núcleo de 50 mitrones. Y lo que va a hacer es de que cuando tú le inyectes la luz aquí, la luz lo que va a hacer es que como está pegadita, lo que va a hacer es va a empezar a mandar diferentes tipos de destellos. Normalmente, lo que se usa para una fibra multimodo es la luz LED y la Bixel. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se desprenden el prisma de colores y empiezan a viajar por este pedazo de silicio. Si se fijan, lo que pasa es que el tubo de silicio, que es el núcleo, ayuda para que por ahí viajen los haces de luz. Y el revestimiento, al también ser otro pedazo de vidrio, lo que ayuda es a tener un efecto de reflexión. Y es así como se va a empezar a mandar datos. Eso los interpretará el switch al otro extremo y entonces verá qué orden se le pasó. Ahora, del otro lado podemos ver la parte de una fibra monomodo. En las monomodo, el haz de luz que se utiliza es el LED, perdón, es el láser. Y entonces es un punto tan concentrado de luz que sí va a llegar a rebotar, pero rebota a grandes distancias y de la misma manera permite que lleguemos de un extremo a un extremo bueno. Una de las preguntas del millón es, oye Rodrigo, ¿por qué no le meten, o sea, si el láser es tan fregón, ¿por qué no quitan el LED y el Bixel y utilizan el láser y aumentamos las velocidades en la parte de multimodo? No se puede, o sea, no porque tú le metas una de luz potente a una multimodo, que es más potente que los que se usan para esas fibras, va a funcionar. ¿Por qué? Porque cuando tú le metes un LED, un láser, perdón, hagan la prueba en sus casas. Si ustedes de noche agarran su celular y tiene un LED de flash, prendan la lamparita, como se dice, péguenla a la pared y empiecen a separarlo. Van a ver la concentración de luz y el foco blanco que se ve cuando el celular está pegado a la pared. Pero si dan dos pasos hacia atrás, van a empezar a ver la distorsión de la luz. Esa es el tema de un LED y un Bixel, porque funcionan prácticamente igual. Pero cuando tú pones un láser, pues si tú pegas el láser a la pared de noche y te aleja, sigue siendo el mismo punto concentrado. ¿Qué te dice esto? Las multimodos se utilizan, perdón, para cortas distancias. Entonces, si tú le metes un haz de luz tan potente a una multimodo, va a llegar a ver un punto en el que va a tocar. Y en donde toque, va a quebrar el ángulo crítico, que es en donde soporta la cantidad de luz, este pedazo de vidrio, y la demás luz se va a salir. Y se va a marcar un puntito en donde va tu tubo de fibra óptica. ¿Qué pasa con esto? Pues la realidad es de que ahí ya estás perdiendo información. Y es lo que se evita. Por eso, el haz de luz que se utiliza para multimodo normalmente es LED y Bixel. Mientras que en monomodo, pues pasa con láser. Ahora, ¿qué pasa si tú le inyectas a una monomodo que se usa para largas distancias? Este LED o Bixel es un tubo tan grande de luz que cuando entra a un mini espacio pequeño, como es el núcleo de 9, nanométricos, lo que va a pasar es de que la luz va a empezar a hacer un montón de rebotes súper cercanos. Y lo que va a pasar es de que se va a empezar a atenuar y se va a empezar a perder los datos. Y nunca va a llegar al punto B. Esa es por qué siempre hay que entender por qué nos dicen que LED y el Bixel es para multimodo y el láser es para monomodo. Ahora, con eso solucionamos una pregunta. Tipos de fibras ópticas. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de longitudes de onda. ¿La longitud de onda quién la da? Pues normalmente la da la frecuencia de luz que se tiene. Y para esto hay una medición que son los nanómetros. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes vieran en esta gráfica, lo que quiero mostrarles es la frecuencia de la luz. Si se fijan, los colores y donde el ojo humano puede captar colores en el prisma está desde lo que vienen siendo los 400 nanómetros hasta los 350 nanómetros. 750, disculpen. Entonces, los 400 nanómetros te está hablando que empiezas con el azul y luego se va haciendo violeta, luego va un azul más ultravioleta, perdón. Luego va el violeta, luego va el azul, luego pasamos al verde, el amarillo, al naranja y al rojo. Y así puedes ir haciendo como los colores del prisma. Ahora, ¿qué pasa después de eso? Existe la frecuencia de los 800 nanómetros. Aquí en los 800 nanómetros estamos hablando de lo que viene siendo el infrarrojo. ¿Cuántos de ustedes no tuvieron la posibilidad de utilizar esas calculadoras que se pedían en la universidad, que eran como una Texas Instrument, en donde ya pasabas de la calculadora de los cornflakes que vienen en los cereales, a tener tu calculadora científica que ya era así como más pro. Y luego, para los que estudiamos ingeniería y demás, pues nos tocó manipular muchas veces una calculadora más potente, ¿no? Como estas que les menciono, que son las Texas, que manejan el famoso sistema Pascal, ¿no? En donde tú querías hacer una suma y no era como 2 más 5, son 7, ¿no? O sea, sino que era 2 enter 5 enter más y entonces ya hacía la suma. Entonces era como muy, era como un sistema diferente. Pero ¿a qué voy con todo esto? Cuando tú estabas en tus exámenes y tenías la parte de derivadas, integrales o demás, pues a veces no estudiabas y te querías sentar con tu compañero, el más listo del salón, y era tu compa, entonces le hacías, échame la mano, mira, yo pongo mi calculadora en la esquina y tú la alineas y ahí yo te voy pasando mis respuestas y tú y ahí vamos dialogando, ¿no? Porque podías mandar letras. Entonces, pues uno pensaría que era una forma simple de copiar. La realidad es de que así estuvieras alineado, así estuvieras estudiando y la calculadora estuviera súper alineada, era muy difícil transmitir datos por el infrarrojo. A tal grado que luego se llegó a usar en los primeros celulares, ¿quién no recuerda sus Nokia, su Sony Ericsson, etcétera? En donde también te hayan un puerto infrarrojo para que te pasaras el famoso tonito de Mario Bros., ¿no? De ti, 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 ti. ¿Y qué pasaba? La realidad es de que, pues, muchas veces no funcionaba. Entonces, ¿en dónde sí utilizamos infrarrojos? Pues cuando mandamos señales de unos y ceros rápidas, este que nos van a ayudar, como es en el caso del control remoto, ¿no? Y a la fecha lo seguimos utilizando perfectamente ahí. Después, a los 850 nanómetros, aquí empieza la magia de la fibra óptica. Es un haz de luz que ya no es perceptible para el ojo humano, pero como tal, aquí ya empieza a haber magia. De los 850 nanómetros a los 1300 nanómetros, vamos a hablar acerca de las fibras multimodo. Esa es su longitud de onda, porque es la longitud de onda que utiliza el LED y el pixel. ¿Y a qué me refiero con longitud de onda? Con su potencia, ¿va? Entonces, ahora, ya sé cómo, cuál es la potencia. ¿Cómo lo puedo saber en una ficha técnica cuando estoy haciendo una especificación? Este no va a venir en la fibra óptica, insisto, la fibra es el medio. Pero el equipo que sí te va a decir si maneja una frecuencia, pues es el GB o es el switch. Entonces, me meto a las especificaciones técnicas y vamos a buscar la frecuencia de onda. Ahora, que viene así como longer wavelength. Ahora, ¿qué va a pasar? Una vez que ya la encuentras, te vas a fijar que va a venir algo que diga multimodo, monomodo, y luego va a decir LX o SX. LX lo que utiliza o hace referencia a large distance y SX hace referencia a short distance. Entonces, si tú estás hablando de frecuencia de onda, pues este es un valor que sí tienes que tener en la cabeza, porque cuando tú veas la ficha técnica, no te va a decir, ah, uso la frecuencia de 850 nanómetros. No, te va a decir SX o LX y te va a decir si está en un LED, en un Vixel o si está en un láser. Y entonces tú, en base al conocimiento que estás adquiriendo, tú vas a saber que a corta distancia, mono, este, multimodo, 850 nanómetros, porque me está diciendo que este GB funciona a SX. Entonces, ahí tú ya sabes que ese haz de luz va a trabajar a su frecuencia menor. Ahora, puede ser el mismo caso, pero este puede decir LX. Entonces, ya sabes que va a trabajar sobre los 1300 nanómetros. Entonces, como trabaja sobre los 1300 nanómetros, es mucho más, este, va a dar mucho más potencia de luz. Y de los 1310 a los 1550, está la parte de monomodo, en donde su frecuencia es prácticamente el láser. Y de la misma manera, hay lásers que tienen una frecuencia de onda muy corta y unos que son muy potentes, que hasta pueden quemar el ojo humano. Y aquí hago un paréntesis. Con fibra óptica, tengan mucho cuidado. A mí me tocó ser integrador en mi vida pasada. Hice un proyecto muy bueno en la Ciudad de México. Y cuando nos estábamos quedando cortos en personal y teníamos que rematar el data center en la fibra óptica, se me ocurrió contratar a personal de la Ciudad de México. Yo erradico en Guadalajara. Y para mí era más sencillo, este, llevarme a mi cuadrilla de especialistas a hacer las instalaciones. Pero una vez que ya se te va el tiempo y como sabemos que va pasando en los proyectos, tenía que ir regresando ingenieros y al final acabé utilizando manobro de obra local. Después de haber entrevistado gente y todo, tuve un accidente porque una persona creyó que la forma de revisar la fibra óptica era voltear a verla, o sea, quitando el jumper y voltear a ver directamente en el ojo. Y obviamente eso, pues lo único que hizo fue quemarle, ¿no? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado cuando manejen fibra óptica. Tengan, si es la primera vez que la manejan, si traten de usar sus guantecitos, si traten de usar sus lentes, o sea, evitemos accidentes que luego perjudiquen la salud, ¿no? Bueno, ok. Terminando el paréntesis, entonces, ¿qué es lo que vamos a checar siempre en un GBIC? Pues vamos a checar el tema de la frecuencia de onda, como se los mencioné. Ok, ya tenemos el tipo de fibra, ya tenemos la longitud y la frecuencia de onda. Las velocidades de transmisión ya las platicamos, vamos un poquito con las distancias, pero para esto es, los cortes de una fibra óptica se ven justo así. Normalmente cuando yo estoy probando, viendo una fibra, el núcleo se ve más oscuro y el cladding es lo que la está siguiendo. Insisto, en el tema de las monomodos se verá así, que es un puntito, ¿por qué? Pues porque es el 9 metros, es algo súper pequeño, y el diámetro exterior son 125. Ahora, ¿cuáles son los tipos de cables de fibra óptica que existen? Se tienen interiores, exteriores, interiores, exteriores, y así. Vamos a platicar cada un uno de ellos. El interior tiene un drago de flamabilidad en la chaqueta Riser Plenum y LSZ Touch, por sus siglas en inglés, Low Smoke Zero Login, y la construcción es Tike Buffer. Ok, ¿qué es Tike Buffer? Si se fijan en la imagen del lado izquierdo, es la amarilla, el Tike Buffer lo que significa es que viene un solo revestimiento de PVC y luego viene como tal el buffer, el cladding, que es el revestimiento, y viene la fibra. Esto es, en un tubo estrecho se maneja todo, que esto es como la forma convencional. ¿Va? Y luego tenemos las exteriores, no requieren un cumplimiento de flamabilidad, porque insisto, el Riser es para verticales, Plenum es para cableados horizontales, y el SZH puede combinarse, pero va más enfocado a zonas militares. ¿Por qué? Porque produce pocas emisiones de gases y cero halógenos, que son los que pueden ser dañinos hacia los humanos y animales. Ok, entonces, como este va en el exterior, pues realmente si se quema no va a haber algún, o sea, si hay un incendio o algo que se ponga en riesgo la fibra, la fibra no va a despedir, o sea, si despide gases, como estás al exterior, no es tan fácil que una persona se contamine, ¿no? Como tal. Ok, este... Y luego, construcción, luz tube. Ahora, luz tube es la imagen de la derecha. Luz tube es esto, o sea, ¿qué significa? Ah, pues luz tube es, tengo mi revestimiento, perdón, tengo prácticamente los núcleos en pequeños tubitos, en donde estos pequeños tubitos tienen holgura. Adentro van las fibras que están con su revestimiento, en diferentes colores, pero esto protege todavía más a la fibra, o sea, tiene como una capa más que es el luz tube, y esto le va a ayudar a proteger un poco más a la fibra. Y protección a humedad. Este Panduit, para la protección de humedad, no utiliza gel, ¿verdad? Utiliza un tipo de polvillo. Ok, interior y exterior. Requieren cumplimiento de flamabilidad, es una construcción luz tube y también tiene protección de humedad. Y la clasificación por protección mecánica, las armaduras, es para enterrado directo. Sin armadura requiere un elemento de protección con una tubería. Es muy importante también eso. Y como último, no existe ningún método que te pueda proteger de los roedores. Normalmente se dice, o muchas fabricantes dicen que tienen fibras antirroedores. Eso no existe. Las fibras antirroedores como tal no existen. Digo, eso es hacer una prueba muy sencilla, ya hay estudios. Si tú pones una rata en un bote, abajo le pones fierro o le pones acero, y tú empiezas a calentar con un mortero. Digo, es una prueba cruel, pero así se han hecho. Le ponen fuego a que calienten esa cubeta. Lo que va a hacer la rata o el ratón es salir por debajo del fierro. Lo va a romper. ¿Por qué? Por sobrevivir. Entonces, ¿qué le va a hacer a una armadura? ¿Qué le va a hacer a su fibra? Pues se la va a tragar. Se está generando mucho calor. O sea, si hay mucho calor en donde va esa fibra, porque es un oliducto, porque hay gas, o sea, por lo que me quieran decir, y hay ratas, y estos buscan salir y se interpone la fibra, la van a trozar. Entonces, no existe eso, simplemente es, si existen protecciones que te van a ayudar a que no pase tanto, sí, pero si se dan las condiciones, lo más seguro es que lo va a hacer. Ok. ¿Cómo funcionaba? Insisto, con lo del ángulo crítico. Tú le metes un haz de luz, este llega a cierto punto, tiene el ángulo crítico, por lo tanto, va a pegar y va a rebotar, y ese efecto de reflexión es lo que nos ayuda a que la fibra llegue de un punto a otro. Condiciones de lanzamiento. Los haces de luz, como se los dije, las pruebas que pueden hacer. Aquí está el LED, que si se fijan, este es su tamaño de transmisión, o sea, este es a lo que hablábamos de los 350, perdón, de los 850 a los 1300, y pues en el Vixel se puede apreciar más lo que es un haz de luz concentrado como de 1300, ¿no? Y por último tenemos el láser, que como pueden ver es un haz de luz súper concentrado. Ok. ¿Qué es lo que la fibra óptica o cómo se mide la fibra óptica? Se mide por medio de atenuación, y la idea es revisar cuánta pérdida tuviste en decibeles de potencia de un extremo a otro. Así se certifica la fibra óptica. Por ende, lo que tú tienes que buscar es de que lo que mandas de información de un punto a un punto B llegue sin problema alguno. Lo que evitamos es el efecto de dispersión modal, que es, imagínense que esta fibra es una multimodo, le inyecté un haz de luz LED, perdón, este láser, y entonces empezó a rebotar muchísimo, se perdió información de un lado al otro, y por ende ya nunca llegó. O a una multimodo, perdón, una fibra monomodo, le puse un haz de luz pixel y empezó a rebotar tanto, tanto la fibra, que empezó a perder potencia, y entonces ya cuando quería llegar al otro extremo, pues ya se había dispersado toda la información. Y lo que buscamos es prácticamente como la siguiente imagen, que la información de haz de luz sea constante para poder mandar los datos. Ok. Ok. Preguntas que casi siempre me hacen. Oye, Rodrigo, la OM3 y la OM4 son núcleos 50 mitrones, diagonal 125. Las dos, las dos alcanzan velocidades de 10 gigas. ¿Cuál es su diferencia? Su diferencia es pureza. La fibra OM4, que es una más nueva, tiene ciertas mitrocortes en su núcleo en forma transversal, lo que hace que ese, vaya, es cuestiones en el núcleo. Entonces, con estos mitrocortes que le hacen, cuando tú le metes un haz de luz, facilita ese efecto de reflexión y lo que va a hacer es que va a lograr que el haz de luz rebote a más distancia que en una OM3. Esa es la diferencia. Ambas tienen casi sus mismas cualidades y pasa lo mismo en las monomodo. Hay una OS1 y una OS2. La OS2 es prácticamente lo mismo. Ok. Vamos a ver cómo se garantiza un enlace de fibra óptica y les voy a contar una historia. ¿Va? Para hacer esto es bien fácil. En este lado tengo las velocidades de transmisión, 10, 100 gigas y 10 gigas. Luego viene el tema de lo que viene siendo la potencia o la frecuencia de onda. Si se fijan, aquí viene en, bueno, para empezar en base 10, pues no hay este mayor o menor, simplemente es esa. Cuando ya los switches eran 10, 100, aquí ya, ok, cuando estabas hablando de 10, se decía que era su baja frecuencia y en 100 su frecuencia larga. Después tenemos los switches de gigas en donde, si se fijan, tenemos SX y LX, frecuencia de distancia corta y frecuencia de distancia larga. Y lo mismo pasa con los 10 gigas. Entonces, si yo tuviera hoy en día una fibra OM2 y a mí me están diciendo, oye, tengo un enlace que necesito cablear, o bueno, necesito conectar un edificio A a 1B de la Universidad del ITESO y son 300 metros. ¿Me ayudas? Claro. Y entonces dices, tenemos un presupuesto reducido, etcétera, etcétera. Entonces empieza a platicar y ellos te dicen que tienen un switch que es 10, 100 y no lo pueden cambiar actualmente. Entonces, tú con la información del switch 10, 100, sabiendo que su distancia es 300, pues dices, a ver, si yo me voy a su frecuencia larga, a su LX, que es como en este caso se llamaba base FX en los switches 10, 100, ¿qué pasa? Ah, pues me doy cuenta que ese switch a 10, 100 con una fibra Panduit, con un GB de frecuencia larga, puede llegar a los 2,000, o sea, a los 2 kilómetros, con lo que viene siendo una pérdida de 6.3 decibeles. ¿Cumple con el estándar? Sí. Entonces, con esto, ¿estoy garantizándole sus 300 metros? Claro, porque cubro 2 kilómetros. Entonces, sabiendo el tipo de fibra, sabiendo el haz de luz que lo va a inyectar y esos datos, yo puedo decirle sí, estoy ciertamente certero de que va a funcionar. Ahora, les voy a platicar una historia que nos sucedió. Hace como un año y medio tuvimos una sesión con un cliente que estaba desesperado y nos decía, oye, fíjate que es una nave industrial de automotriz y nos decían, fíjate que nos mandaron un robot que lo que haces, cambia el chasis de una línea de producción a otra y solo teníamos uno, pero la empresa compró uno nuevo y nos van a mandar uno de Japón. Entonces, dice, ya le hicimos las pruebas, lo montamos, hicimos una nueva línea de producción y todo, pero la diferencia del robot uno al nuevo es de que este funciona ya a giga. Entonces, nos están pidiendo que si nosotros le ponemos la potencia máxima a este robot, vamos a incrementar nuestra producción en tantas unidades. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, ¿qué hicieron? Analizaron el robot, le hicieron las pruebas, montaron la segunda línea, vieron que el nuevo robot funcionaba perfectamente y iban a hacer el cambio. El viejito se iba a la nueva línea de producción y el nuevo se quedaba en la que ya estaba prácticamente aprobada. Cuando hacen ese cambio, lo que tuvieron que hacer es, pues, lo único que había que cambiar era el switch y el switch como tal era 10-100 y ahora tenían que ponerle un switch a un giga. Le andan a su distribuidor, compran el switch, lo conectan y conectándolo da la curiosidad de que el enlace tenía que ser a 300 metros. Esto era lo que tenía que cubrir el robot. Entonces, ellos tenían que garantizar 300 metros. Fíjense bien, ellos tenían un switch 10-100 con una fibra OM1 y en su corta distancia le daba 2 kilómetros. Cuando hicieron el análisis y compraron el nuevo switch, pues se les hizo fácil comprar un switch a giga en donde en su corta distancia el switch daba con una fibra OM1 a una velocidad de ya 1000. ¿Qué pasó? Se fue el enlace de 2 kilómetros a 275 metros. ¿Tuvo conectividad o no? La realidad es que tuvo. Jalaba y se paraba, tenía intermitencia y eso fue lo que desconcertó a la gente y no entendían el problema. Si tú tienes algo que funciona perfectamente, cambias algo, ¿a quién le echas la culpa? A lo que acabas de cambiar. Y eso fue lo que pasó en esta parte del enlace de FIME. Lo que pasó fue que le echaron la culpa al switch, le hablan al distribuidor, hacen pruebas, se lo regresan y dicen, oye, cámbeme esta porquería porque no sirve, lo hacen las pruebas, ven que sí funciona, lo vuelven a instalar, vuelve a tener intermitencia, llega, la presión aumenta, ya estaban corriendo a la gente y entonces nos hablan, vamos, les hacemos un assessment con un equipo de Fluke y nos detona que ahí hay un problema con la capacidad de transmisión porque no cumple. Y entonces con esos datos lo que hicimos fue analizamos, nos damos cuenta que es una fibra OM1 y lo único que hicimos fue cambiar la fibra a una OM2 por ya temas de pérdida y demás y entonces garantizamos 550 metros. Ahora, ¿por qué las fibras OM1 están ya prácticamente obsoletas? Si ese switch lo hubieran comprado de giga con una frecuencia de onda a larga distancia, ellos hubieran garantizado el enlace, 550 metros. Pero no lo hicieron. ¿Qué pasó? Sí, con esa misma fibra óptica, pero si el robot hubiera aceptado 10 gigas y hubieran hecho el mismo cambio a uno con corta distancia, el enlace se hubiera ido hasta 33 metros, de 2 kilómetros a 33 metros. Es por eso que las fibras OM1 ya son obsoletas, ya no se utilizan. Hace muchos años con eso se comunicaron para poder hacer la comunicación de Telmex de lo que era telefonía de larga distancia y fue buena. Sí, en su momento, pero ya evolucionamos y por ende hay que tener mucho cuidado con las especificaciones. Por eso cada que nos llaman siempre hago hincapié y quiero un apoyo en que me pasen los datos de los GBIX o de los switch. No es porque quiera estar de chismoso, es porque realmente me interesa garantizarles el enlace y que no tengan problemas. Y si veo que hay algo raro, se los haré saber y decirles, oye, te sale mucho mejor hacer un cambio ya a tu cliente, explicarle que no va a gastar mucho, pero que ese cambio le va a funcionar para más años y ya está listo. Y nada más tiene que hacer un cambio de una fibra y unos jumpers y la inversión es mínima. Entonces, prácticamente esto era lo que quería abordar con la plática. Aquí les dejo una tabla mucho más extensa, ya con datos más actuales. Pero esta tabla ustedes la pueden sacar. Insisto, váyanse al switch, váyanse a las especificaciones, chequen el tipo de fibra que van a meter y ahí te dice, si tú tienes un... Si tú te estás utilizando un GBIX de corta distancia, esto con esta fibra óptica se te garantiza tantos metros, o sea, la distancia. Entonces, prácticamente eso era lo que quería mostrarles el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, Ayerín. Ok, tenemos una pregunta de Rogelio Colunga que dice, ¿puedo combinar un enlace de fibra con 62.5 con 50 y por qué? Ok, puedes combinarlo. Necesitaría que me explicas un poquito más el modelo. A lo mejor en un switch, vaya, en un gabinete tú tienes un panel de parche o una charola que tenga módulos FAB en donde vas a 62.5 y estás haciendo una migración y ya metiste FABs a lo que viene siendo 50. Y la fibra óptica manejas dos en la misma charola. Ahí sí puedes combinar. No pasaría nada, no es lo más recomendable, pero si estás haciendo migración por etapas, dale. Si lo que estás haciendo es que a una fibra óptica de 50 le vas a meter en la 62.5 y así, jamás. ¿Por qué? Porque el núcleo es más grande de la 62.5 que de la 50. Entonces, jamás vas a llegar a tener conectividad si estás mezclando, por un decirte, un conector OM1 con una fibra OM2, OM3, OM4. No sé si contesté tu pregunta. Si no, podemos abrir el micrófono y lo dialogamos. Ok, comenta enlace fibra. Ok, en el enlace de fibra, insisto. O sea, no, ahí es. O sea, si tú, todo tu carrete de fibra es OM1, tus conectores, tus FAPs y todo tienen que ser OM1 y el mismo tipo de conector, LC o SC. Si toda tu, todo, todo tu carrete de fibra es una OM2, una OM3, una OM4, que es a 50, ahí sí, este, pues obviamente los conectores, insisto, todos tendrán que ser. O sea, si tú empiezas con OM2, síguele con OM2 todo. Si es OM3, OM3 todo, OM4, OM4. Pero si es OM1 y estás en una actualización y no puedes cambiar ahorita toda la charola de todo el patch panel que llenaste con los FAPs, puedes meter una nueva fibra, porque es muy sencillo, te da la charola para hacer eso y vas a hacer ciertos cambios paulatinamente. Entonces puedes empezar con seis FAPs, que serían como seis enlaces de fibra, de uno y del otro, dejas todo lo normal y así sucesivamente lo puedes ir cambiando lentamente. Sí, no me di a entender. Igual, este, pongo mis datos, este, y me puedes contactar y podemos platicar del tema. Sí, este, si quedó alguna duda, Rogelio, este, nos puedes escribir para habilitarte el micrófono y comentarlo. Hay una pregunta de David Edwin, que dice, las fibras ópticas exteriores, ¿qué tanto se pueden exponer a la luz solar o necesitaría ponerle algún recubrimiento extra? Ok, normalmente cuando son exteriores, para el tema de, si la compras, haz de cuenta que hay diferentes tipos de forros. La planta externa como tal está diseñada para soportar ya altas temperaturas. Si estamos hablando de calores extremos tipo Hermosillo, tipo Mexicali, etc., a pesar de eso lo soportan, porque llegan hasta los 75 grados, este, o lo supera. Y lo que tiene la fibra por dentro no es gel, manejan un tipo como de, como polvo que recubre toda la fibra y tiene propiedades que la mantiene en su mejor estado. Entonces, ahí no vas a tener problemas. No necesitarías ponerle algo más. Solo que estemos hablando ya de una situación que vaya a lo mejor mina o no mina, sino ya casi, casi petrolera, en donde, pues hay hornos, este, y así existen fibras industriales que te pueden ayudar. Aquí estamos hablando de ambientes centerpress, en donde no creo que ningún campus ni nada supere ese tipo de temperaturas. Pero si estás más en el mundo industrial, en donde vas a requerir entrar a lo mejor a Pemex, a una petroquímica, sí, que va a haber hornos y que va a la fibra a sucumbir a alta, a más altas temperaturas que eso, sí hay fibras en el área industrial que te pueden ayudar. Ahí hay un estándar que se llama la 1005, maneja una matriz del maíz, en donde justamente hay uno que dice químicos o refiere a tener agentes químicos, etcétera, y obviamente por su alto grado ya te seleccionan productos tanto de cobre como de fibra. Ok, muy bien, eh, Rodrigo nos preguntan si, este, se va a compartir la presentación. Sí. Ok, muy bien, y pues al parecer no hay preguntas sobre el tema. Ok, Jorge Nava, eh, su duda es qué equipo podemos obtener para revisar la calidad de la transmisión de la EFEO. Ok, ¿qué equipo podemos...? Normalmente, mira, hay varios equipos que te pueden ayudar, ¿no? O sea, vamos a empezar desde lo más básico. Si tú lo único que quieres ver es si tienes continuidad, te compras un lapicito que los venden, este, hasta en Amazon, en donde tú tienes un láser, por ejemplo, y este lo pones en donde va la fibra óptica en un extremo, lo inyectas y prácticamente checas con pared, no al ojo, hacia una pared sólida o hacia un punto sólido, sí llega la luz. Si llega la luz, ya sabes que sí tienes conexión. Ahora falta ver qué tanta pérdida tienes. La única herramienta que te va a garantizar que está certificado en enlace es un Certifiber Pro de Fluke Networks. El Certifiber como tal es uno de los, es como el certificador de fibra óptica, vaya. Y existen herramientas previas, hay unas cámaras para ver si está sucia la fibra, el Fiber Inspector, y hay otras herramientas. Por ejemplo, en la parte de fibra óptica se usan mucho los OTDRs con bobinas de lanzamiento. ¿Qué es esto? El OTDR lo que hace es, el enlace de fibra óptica, cuando tú lo quieres certificar ante cualquier fabricante, en este caso estamos hablando de Panduit, lo que va a hacer es de que tú le vas a conectar el OTDR y, perdón, le vas a conectar el Certifiber Pro y él va a checar si todo tu enlace cumple con continuidad, pero si en toda esa distancia cumple con la atenuación por medio de los decibeles. Si cumple todo esto, palomita y lo certificas. Pero no quiere decir que todos los puntos por donde pasó esa fibra estén cumpliendo con el estándar. ¿Y por qué? Aquí sí hago un paréntesis. La forma de verificar que realmente se cumpla sería hacer una prueba de OTDR y una de el Certifiber Pro. El OTDR lo que hace es, tú le pones una bobina de lanzamiento para que tú delimites cuánto es el espacio, porque cuando tú haces una prueba con luz para revisar si cada punto de ese enlace está terminado de la mejor manera, hay un efecto que se le llama efecto de cegación. ¿Qué es esto? En cuanto dispara el haz de luz el equipo, en ese disparo, en cuanto entra, tiene tanta potencia que se ciega el mismo equipo. Entonces, para eso es la bobina de lanzamiento. O sea, ese pedazo no lo va a tomar en cuenta para que en cuanto pase ese espacio de estar ciego el equipo, empieza a medir y ya empieza a medir justo donde empieza tu enlace y así no pierdes el inicio de tu enlace por esa bobina de lanzamiento. Ahora, una vez que ya empieza a medir, va a llegar al primer conector y ahí se va a volver, ahí va a regresar la luz y luego va a regresar otra vez para continuar. En esa continuación se vuelve a llegar de ese punto hasta ciertos milisegundos. Esas cuestiones rapidísimas. Ahora, va a seguir y va a checar cada punto que tiene tu enlace y ahí sí te va a decir, ah, mira, aquí tienes una fusión, aquí tienes un conector y te lo marca. O sea, el equipo es tan preciso que te dice si tienes un conector, si tienes una fusión, si tienes un pigtail y entonces te los va a marcar y te va a decir por cada uno de ellos si cada uno cumple. Esa es la diferencia al Certifier, ¿no? El Certifier te va a decir si el enlace cumple, pero no te está diciendo si cada punto está correctamente. Puede ser que tuviste un excelente remate en el punto uno, pero en la fusión no te fue tan bien. Pero en la siguiente conector también lo hiciste súper bien. Entonces, estos dos primeros conectores te salvan de la fusión intermedia y por ende cumples todo el enlace, pero no quiere decir que esté bajo las mejores prácticas. Por eso insiste mucho la marca de Flux, su servidor y la gente de Pandit, que cuando se hacen especialistas en fibra óptica, lo mejor es tener ambos equipos. Yo sé que son muy costosos, pero es la mejor forma de garantizar que la fibra está. Y ya después de eso existen otros modelos pequeños que no son a llegar a un certificador, un OTDR, que te pueden ayudar a checar continuidad, ver un poquito de atenuación, etcétera. Entonces, sí hay muchos modelos en Flux. Igual también te podemos asesorar con ellos. Yo también llevo la marca. Pero para no extender tanto la pregunta o la respuesta, yo espero que con eso te haya podido contestar. Ok, bien. Diego Barrientos Luna pregunta, ¿darán cursos o presentaciones de conectividad en fibra? Saludos. Ok, nos manejamos un curso, compañero, que se llama prácticamente es manejar el Opticam. El Opticam es la herramienta de remate. Y les enseño a ser en la asesora. Estos cursos, pues como saben, actualmente estamos en la contingencia del COVID. Es todavía no recomendable que nos juntemos, pero créeme que pasando este tema, sí tenemos talleres pensados para hacer remates de cobre, de fibra. Y si en específico tu empresa requiere el apoyo, nos pueden contactar a su vendedor para hacer una sesión. Entonces ya hasta puede ir su servidor y darles un tallercito, ¿no? Lo que se les pide es nada más la compra de los conectores. Yo puedo llevar la herramienta, pues si no están convencidos, la utilizan y a lo mejor ahí detonamos una compra, ¿no? De la herramienta como tal. Sí, la respuesta es sí, pero ahorita todavía se nos complica por el tema que se está viviendo. Muy bien, seguramente pasando esto les vamos a estar mandando una información de los cursos que vamos a tener, que tenemos regularmente presenciales. Correcto, gracias. Ok, y Rogelio Bolunga pregunta, ¿qué hay de nuevo con la OM5? ¿Existe o qué pasa? Sí, sí existe la OM5, es una fibra que ya existe, sin embargo todavía no se tienen como tal los carretes, ya lleva tiempo en el mercado y te voy a explicar por qué. Esa fibra se maneja a 40, 100 gigas, pero la respuesta está en cuántos equipos o switches conoces tú que manejen esa velocidad. Yo te podría decir dos, tres modelos, pero sé lo caros que están y sé lo poco que se han distribuido. Entonces, ahorita la gente todavía está apenas haciendo un cambio hasta el OM4, que es como la más robusta, que se está... ¿Por qué? Porque ahorita la mayoría de las empresas apenas están adquiriendo switches 10, 100 mil, 10 mil, o sea, vamos. La tecnología avanza muy rápido, es cierto, sin embargo, en el tema de conectividad, simplemente pónganse ustedes a pensar, hace cinco años, ¿cuáles eran los switches que estábamos comprando? ¿Qué tarjetas traían nuestras computadoras de red, etcétera? O sea, los discos duros, o sea, ustedes pueden ir viendo el avance de una infraestructura física así, o sea, si va avanzando rápidamente, sí. Ya existe una OM5, sí, así como existe un cable categoría 8 en cobre, ¿no? Pero el tema es que nadie les ha vendido el cable categoría 8 porque tiene una distancia máxima de 30 metros, cuando el estándar es 100, ¿no? Entonces, ahora baja a 30 y pues obviamente se utilizan data centers. Hay muy pocos data centers en México, entonces, que las pudieran llegar a utilizar. Por eso nadie se los está vendiendo, ni se está haciendo ruido con ellos. O sea, ahorita los fabricantes están en una carrera para ver quién llega a tener el primer cable categoría 8 a una distancia mínima de 60, 65 metros, que es como la tirada promedio, para que ellos empiecen a vender el cable, hagan mucho ruido y obviamente ahí se va a romper un paradigma porque va a desaparecer ya el soporte de 5E. Va a pasar lo mismo con las fibras, o sea, OM5 ya existe, pero ahorita las soluciones de 40 a 100 las puedes alcanzar con fibras, con los famosos cables de fibra MPO, que son para altas densidades donde en un solo conector pueden llegar a ver hasta 16 o 90 o 24 hilos, entonces, que tienen género y polaridad. Pero bueno, o sea, vaya, es mucho del diseño. Si existe la OM5, no la estoy tocando al día de hoy porque creo que todavía no es el momento. O sea, va a llegar un punto en el que realmente va a ser el boom, va a estallar esto y a lo mejor ya empecemos a hablar de fibras a 200 gigas y ahora sí será el turno de la OM5 para brillar. ¿Y por qué? Pues porque los switches ya de 40 y 100 gigas, pues ya serán más accesibles, ¿no? No sé si con eso contesto tu pregunta. Ok, preguntan a Sergio, si también llevas la marca de Fluke Networks. Correcto. Las marcas que lleva su servidor es, soy Product Manager de Atlona, de Fluke Networks, de Skele y de Pandit. Ok, Diego Barrientos, de la misma, del mismo tema que estabas comentando, ¿qué distancia te maneja OM5? ¿Me puede repetir la pregunta, perdón? ¿Qué distancia te maneja OM5? Ok, como te comento, las distancias dependen de los GBIX y dependen de, o sea, yo no te puedo decir, ahorita el promedio que hay en una OM4, estamos hablando de 500 metros, más o menos 600, dependiendo del tipo de GBIX, el tipo de haz de luz, la longitud de onda, etc. ¿Qué es lo que trataré de explicarles? Yo darte ahorita a decir, no, pues es que la OM5 tiene una velocidad de 40 gigas y eso te va a dar 100 metros, no lo sé. ¿Por qué? Porque, insisto, todavía no me he metido a ver las fichas técnicas de los GBIX, no he investigado mucho acerca de GBIX, que corran a 10, perdón, a 100 o a 40 gigas. Entonces, primero tendría que meterme mucho a ver, sé que la marca de Cisco por ahí maneja algunos switches ya, que tienen posibilidades de esas distancias, pero la verdad es que no me he metido mucho a verlo. Si quieres ver un caso en específico que veo que estás muy interesado, lo podemos ya ver en particular, me mandas el tipo de switch que te están preguntando o la solución que quieres montar en OM5, y con todo gusto te apoyamos. Digo, no por el hecho de que no se mantenga, o sea, tenemos el apoyo del fabricante como tal, podemos hablarle a Pandit, al especialista, nos juntamos y podemos montarte una solución si ya tienes un proyecto como tal específico. Pero así de yo decirte, te estaría mintiendo, la verdad yo soy muy sincero, no conozco a la fecha todavía algún switch, no me he metido a ver las especificaciones, y por ende no te podría decir. Pero si en OM4 andamos por los 500, y entre más velocidad, menor se hace la distancia, a lo mejor vamos a andar rondando entre los 300 metros. No lo sé, o sea, estoy especulando. Aló, aló, los perdí, pero bueno. Ok. Ok. Ajá. Preguntan, ¿OM5 todavía está pensada para datacenter? ¿No está pensando de movimiento para mediana, para dejar las distancias? No, insisto, OM5 es una tecnología nueva, digo, nueva, vaya, relativamente salió hace año y medio, en la nueva revisión, así como el cable categoría 8, insisto. Sin embargo, vaya, hoy en día, quien me diga que tiene un proyecto OM5, lo atendemos, pero siendo sinceros, hay muy pocas empresas que se están sumando a la hora de la OM4, o tener GDX a 10 GB, etc. Entonces, insisto con esto. No te podría decir, o sea, si me lo preguntas a mí, todavía está como muy específica para datacenters. ¿Por qué? Pues porque los equipos que se van a comprar, o sea, un equipo o un switch que sea de, que te maneje velocidades de 40 a 100 GB, para que funcione esa OM5 como una OM5 y no como una OM4 carísima, pues prácticamente lo que yo te podría estar diciendo es lo mismo que pasa con el cable categoría 8. Es un nuevo, es un nuevo producto muy bueno, no lo voy a dudar, porque te está dando un ancho de banda, una velocidad impactante, pero al mismo tiempo, o la frecuencia de banda, o sea, lo que sí te podría decir es, pues siento que para el negocio mexicano no va, o sea, no tiene como cabida. Y si ustedes sí tienen un requerimiento, o ya tienen alguna propuesta, o alguien ya les está preguntando, porque sí se quieren meter a la OM5, con todo gusto lo revisamos con el fabricante. O sea, que ya es el que te va a poder dar una explicación, porque lo vive más en Estados Unidos, es un representante de Estados Unidos de Pandit en la línea de fibra óptica, y obviamente podemos platicar que allá a lo mejor sí se han dado casos, ¿no? En los data centers. Pero yo, yo desde mi punto de vista, ahorita lo veo muy específico para robustos data centers. Perdón, ya llegué, nada más para rematar, y insisto, solamente por tema de precio, en cuanto a adquirir un switch que maneje esas velocidades, o un JVIC. Ok, por acá hay otra pregunta de Fulcina, dice, ¿nuestras aplicaciones van dedicadas a 1000 OM, solo podemos estar entre las OM1 y OS1? Perdón, se me cortó a Yerim, ¿están dentro de las 1000? Ajá, 100 a 1000. Ok, es, tú manejas, o sea, si tus JVIC y tus switch solo dan velocidades 10, 100 y 1 giga, prácticamente lo que yo te recomiendo es, puedes tener una fibra OM3 y OM4, si te van a funcionar, claro. Lo que yo te aconsejaría ahí es, si compras la fibra ahorita, es una fibra que te va a salir un poco más costosa, para lo que tú tienes de equipo activo, porque el equipo activo es quien le va a inyectar, y en base a eso es como va a funcionar la fibra, o sea, no porque tú tengas un JVIC de 1 giga, y una fibra que soporta 10, ese haz de luz y esa velocidad se va a transformar a 10, va a seguir siendo 1 giga. Pero, ¿qué ventaja tienes al hacerlo hoy en día? La OM3 y la OM4 ya no son tan caras como hace mucho tiempo, entonces, si tú compras la fibra el día de hoy, OM3, OM4, la puedes instalar, que era lo que yo les decía, o sea, puedes instalar una fibra OM5, no hay bronca, así está el producto, la instalas, pero a lo mejor no haces el cambio del JVIC o del switch, sigues con un switch que te dé tu velocidad normalita, o sea, el día de mañana que ya bajen los precios, que tu empresa esté pensando en hacer un cambio tecnológico del tema de transmisión, en este caso el switch, ah, ahora sí, cambio el switch, pero adivina qué, ya no tengo que cambiar nada más, porque ya todo lo demás ya lo tengo listo. Ahora, ¿qué tienes que garantizar? Lo que le pasó al cliente, que el enlace en su distancia lo cumpla, porque muchas veces el error es ese, o sea, es lo que les pasó justamente a lo que les mencionaba. En este caso, ellos dijeron, ah, pues ya tengo la fibra, ya teníamos la fibra, vamos a cambiar el switch, cambiamos el switch, pero con una fibra óptica, pues que ya no era su mejor. Entonces, a la hora de que cambian el switch, este le mete mucha galleta a una fibra obsoleta, o una fibra que es más viejita, y entonces la distancia se redujo. Entonces, siempre hay que tener cuidado que cada que hagan un cambio, tienen que analizar, insisto con esto, hacer su tablita para ver si se garantiza. O sea, es por eso que les di la plática, es, vemos el tipo de fibra, vemos la longitud de onda, vemos la distancia, y vemos la velocidad. Si los cuatro aspectos en conjunto se cumplen, el enlace se garantiza, y no pasa nada. Pero, ahorita, si tu velocidad de transmisión es de 1 giga, con una fibra OM2, es más que suficiente. Ahora, oye, pues si me quiero preparar, la OM3 no es tan costosa, cámbiate una OM3, no pasa nada. Nada más, revisa cuánto se va a dar tu enlace, porque eso es lo único que hay que tener cuidado. Ahora, tú vas a cambiar de una fibra viejita, o una OM2, o una OM3, con un switch que te lo puede dar. Entonces, ahí, tu distancia se va a aumentar. Pero si luego le metes un switch de 10, 100 a 40 gigas, este, y dejas esa fibra OM2, perdón, esa fibra OM3, 600 metros, pues a lo mejor luego se te reduce a 200, y tu equipo estaba a 300. Ojo nada más con esos detalles. Ok, bueno, por acá ya no hay más preguntas, este, y voy a revisar si hay alguna mano levantada. Ok, Celestino Jiménez Gaitán, habilitamos su micrófono, ¿sí lo escuchamos, Celestino? ¿Qué tal? Buen día ante todo, felicidades por la presentación. Muchas gracias, Celestino, adelante. Sí, oye, pues ya nos quedamos en, en multimodo, en, en 50 sobre 125, 62.5, como es que ya es para la parte de automatización, que todavía se utiliza, y de caso, nosotros todavía reparamos enlaces. Nada más comentarme, y también ya nos quedamos en, en 9 sobre 125, el estándar, el diámetro general de, de la fibra, tanto multimodo como monomodo. La pregunta es que, ¿qué viene a futuro? ¿Vienen fibras más, más delgadas? Porque ya nos quedamos con, con esos diámetros, ya muchos años. Mira, la verdad es de que actualmente, la fibra OM, este, la monomodo como tal, si te fijas, sigue siendo 9 diagonal 125. Hasta lo último que se ha dicho, de los estándares, las últimas actualizaciones, que la revisión, la D, que es este, o sea, la TIA, 5, 6, 8, D, Revisión 2, que es la que sacaron el año pasado, este, en, en fibra óptica, en monomodo, no ha habido avance, y te voy a decir, ¿por qué? Porque a la fecha no le han encontrado un límite como tal, ¿no? Y me refiero al límite, porque, perdón, al límite, porque tú puedes seguir haciendo, este, centros intermedios, de, en donde vas a hacer, en donde vas a hacer, en donde vas a hacer, un anillo de fibra óptica, y te vas con una monomodo, y vas haciendo los diferentes puntos, este, en donde vas a ir fusionando, y tú puedes irte todavía, por medio de carretes. Entonces, ahí lo que sí han hecho, es mejorar, lo que viene siendo la velocidad de, de, de transmisión. Por eso, en las monomodo, no te ponen como ese rango de distancia. Si se fijan en la tabla que les puse, a diferencia de las multimodo, cuando, me voy a revisar un poquito, permítame. Si te fijas en una monomodo, no tiene, o sea, no te ponen como tal, el, la distancia máxima, porque a la fecha, no la, no la han topado en ese aspecto. Entonces, depende mucho al diseño, pero la monomodo, pues, todavía sigue teniendo, una excelente, ventaja, que es, pues, seguir manipulándola, ¿no? ¿en qué ha cambiado? En el tipo de, de que a lo mejor una OM1, o este, es mucho, perdón, una OS1, sacaron la OS2 y le hicieron estos microcortes, para todavía extender a lo mejor un poco más, este, la garantización de un enlace. Insisto, a la fecha, con lo que se tiene, cuando tú le conectas una de luz, sigue llegando a los puntos, que esa es la parte que buscan. Entonces, monomodo se maneja muchísimo, para largas distancias, a la fecha no le han visto necesidad de sacar algo todavía más nuevo, este, y donde sí están tratando de, de sacar cada día distancias más largas, porque anteriormente existían, este, vaya, una OM1, antes te daba 2,000, 2 kilómetros, ¿no? Hoy en día, te dan 500 metros, entonces, ellos saben que entre más evolucione, este, el ancho de banda y la velocidad, va a haber, este, es un sacrificio, y va a ser, pues, muchas veces es la distancia, entonces, sí tienen que tener mucho cuidado con, con ese tema, y es por eso que han seguido sacando, este, nuevas fibras, por el tipo de consumo, ¿no? O sea, cada día consumimos más, este, anchos de banda, y eso es una realidad, y es por eso que, que se tienen que dar estos cambios de evolución, pero, bendito Dios, en la Monomodo, seguimos todavía, estando, bien cubiertos, ahí, y no se ha escuchado nada de, de una OS3 como tal. Muchas gracias, William. No, a ti. Ok, muy bien, y creo que por aquí hay otra manita levantada. Eduardo Ramos, ¿ya está elitado de su micrófono? No, nada más era una pregunta de, si van a compartir la presentación. Claro que sí, este, se las pasamos en formato de, de PDF, pero sí, con todo gusto, cuando me manden el listado, yo les mando ahí a todos los que pidieron la presentación, ahí se las voy a mandar. Muchísimas gracias, muy bien, a ti. Buen día. Buen día. Ok, y, Sergio Árcila. Tiene la mano levantada, ya se ha elitado su micrófono. No, gracias, ya, mi pregunta ya la he contestado hace un rato, gracias. Ok, muy bien. Jorge Nava, última pregunta, para finalizar, nos puede repetir los cuatro aspectos a considerar, para considerar la FO y el transmisor. Claro, los vuelvo a poner. Tipo de fibra óptica, longitud de onda, velocidad de transmisión y distancia. Ok, muy bien. Ahí nada más, acuérdense que la longitud de onda y la velocidad de transmisión, las dicta el equipo activo, por favor. Ok, perfecto, y bueno, pues, al parecer ya, este, quedaron respondidas las dudas. ¿Algo para finalizar, este, Rodrigo? No, la verdad es que muchísimas gracias, este, a todos por, por el webinar. La verdad es que, si hay algo que me gusta mucho de dar un webinar, este, ahorita en esta, este, cuarentena es, que se involucren, ¿no? El hecho de que hagan tantas preguntas, la verdad motiva para seguir haciendo esto. No se pierdan la siguiente sesión, va a estar muy interesante, va a ser acerca de todo el tema de entender a tu certificador. Voy a tratar de hundar a lo mejor entre, las pruebas de cobre y fibra, no estoy seguro si nos va a alcanzar el tiempo, lo voy a, me voy a enfocar un poquito más en las de cobre, y si más a futuro podemos hacer otro con las de fibra, adelante, ¿no? Pero sí vamos a hablar un poquito, ya la siguiente sesión de Fluid Networks. Ok, perfecto, pues, muchas gracias Luis Rodrigo, Product Manager de Panwick, entre otras, otras marcas del grupo APSA, y bueno, pues les agradecemos a todos ustedes por su asistencia, también les seguimos pidiendo apoyo para contestar las tres preguntas que les arroja la plataforma, y también podrán encontrar en el correo de seguimiento, en caso de que no la puedan contestar en estos momentos. Para nosotros es importante, de hecho hay una pregunta en donde tienen un espacio abierto, donde nos pueden poner sus comentarios, ya sea dudas, sugerencias, a lo mejor de cómo llevar de una forma más dinámica los webinars, todos los comentarios son bienvenidos, y pues los esperamos en la siguiente sesión de Panwick, el próximo jueves a las 10 de la mañana. Muchas gracias por tu apoyo, Yerim, que tengan un excelente día, gracias. Gracias, gracias a todos, bonito día.